¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren villas Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amarán Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cambio Yo me vestí de reina Me puse trajones Me cinté y era bella Y caminé hacia las puertas Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren, piden, pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán Y con el cabello Yo me vestí de reina Me puse trajones De pinte y era bella Y caminé hacia las puertas Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de lentejuelas Y ya no era oscura ¡Viva la noche!